Protagonistas en Toco y me voy El entrenamiento neurocognitivo que desarrolla no solamente la fuerza en el trabajo físico sino también en el trabajo mental Nos ha llamado mucho la atención como cada vez son más los adeptos y cada vez más las entidades deportivas que utilizan este tipo de entrenamientos en la práctica deportiva diaria Que tiene la verdad que muchas, no solamente adeptos sino también mucha eficacia a la hora de resolución deportiva Pero para conocer más detalles respecto a esto es que tomamos contacto con Maximiliano Miguel, profesor de educación física Quien está finalizando la licenciatura en quinesiología y fisioterapia Quien muy gentilmente atiende nuestra requisitoria para hablar de lo que es el entrenamiento neurocognitivo Y lo sumamos por supuesto a Toco y me voy Maxi, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola Esteban, ¿bien y vos? Bien, muy bien, bueno, para ampliar y conocer verdaderamente qué es un entrenamiento neurocognitivo Que lo hemos podido ver sobre todo, aquellos que no tenemos la posibilidad de ir a algún club o ver la práctica diaria En los entrenamientos de fútbol, ¿no? Esto de el trabajo de la mente y la física Contanos un poco en qué consiste este tipo de entrenamientos Sí, tal cual, como vos decís, es un entrenamiento novedoso y que se está dando Estaba apartado hace un par de años largo en el deporte y no solamente en el fútbol, como vos mencionás, en casi todos Es un tipo de entrenamiento que busca aumentar ese rendimiento deportivo Ese rendimiento deportivo lo va a hacer estimulando las capacidades mentales Como pueden ser la memoria, la atención, la atención, la planificación, la organización Y demás, sin dejar de lado el trabajo de las capacidades físicas Quizá este entrenamiento viene a cambiar aquellos entrenamientos convencionales Que se realizaban hace varios años Hoy sabemos que un deportista tiene que estar en óptimas condiciones físicas Pero también tiene que tener una condición o una preparación determinada a nivel mental Esta preparación va a hacer que el deportista esté mejor dentro de la cancha Que maneje mejor su estrés, su ansiedad, cansancio, situaciones límites y demás Que van a hacer que el deportista tenga una mejor performance dentro de la cancha Maxi, ¿qué consiste esa preparación? ¿Cómo se prepara al atleta para una mejor concentración y adaptación a este tipo de trabajos? Hoy sabemos que todo en realidad mental, a todo pensamiento procede una activación cerebral Y a toda acción, ya sea movimiento, precede una activación cerebral Así que esto quiere decir que a toda actividad deportiva va a haber una activación cerebral Necesaria para mejorar esa reforma Yo creo que al deportista hoy en día se lo debe preparar más mentalmente Obviamente dejando de lado lo físico Porque sabemos que el deportista, el superestador físico se encarga de preparar lo físico Y al entrar al deportista que nosotros queremos apuntar es a eso A mejorar su cabeza, a mejorar la toma de decisión dentro de la cancha A que esté más fuerte ante situaciones que por ahí debe afrontar Y a poder superar esas emociones que trae de su vida cotidiana Su casa, su pelea, su... lo que sea A eso apuntamos O sea que no es solamente para los deportistas de élite Sino también que se puede complementar con cualquier tipo de deportista amateur Y también a cualquier persona que quiera realizar actividades físicas ¿Qué sé yo? Vos ahora estás transmitiendo en la radio y estás tomando decisiones Obviamente tenés una preparación previa y demás Pero constantemente tenés que estar rindiendo, dando lo mejor Y yo creo que todas las personas a lo largo del día estamos tomando decisiones Que nos condicionan y yo creo que Primero es muy bueno realizar actividades físicas Y luego es muy bueno estar en óptimas condiciones a nivel mental Para poder decidir de la mejor forma Afrontar todas las situaciones de la vida cotidiana Bien, ¿qué ejercicios...? Obviamente, como vos decís, hoy en día En los deportistas de élite es donde más lo podemos ver Quizá en el deportista amateur no se da tanto Porque, bueno, es una disciplina que por ahí no se le da tanta importancia O que quizá mucha gente piensa que es cara Porque necesita tecnología apropiada Si no es tan así, se puede realizar una actividad con bajo presupuesto Con bajo costo y hacer buenas cosas ¿Qué ejercicios son los que brindás vos en las clases que sueles dar? Y si se da mucho en los clubes de la provincia Porque esto lo vemos mucho más afuera que en los clubes mendocinos Si uno tiene que hacer un repaso a las entidades deportivas ¿Hay muchos que practican el entrenamiento neurocognitivo? Mirá, yo te hablo desde lo que yo sé No soy de la provincia Pero yo estoy casi seguro que no Que no se practica habitualmente Yo estoy en un club de fútbol Y que compite a nivel nacional Y no se le da tanta importancia a eso Y yo creo que si no se le da importancia ahí En otros clubes de la provincia Yo creo que es muy poco Tengo conocimiento que hay dos o tres establecimientos Que se dedican a esto Y que van deportistas de forma particular Pero no se lo hace a nivel grupal Eso es lo que te puedo responder No tengo tanto conocimiento Porque lo hace muy poco que vivo acá Pero bueno, es algo que está ganando terreno Pero todavía nos falta mucho Y en base a las mejoras que tiene el atleta En base a los beneficios que genera este tipo de prácticas ¿Está comprobado también en cada entidad deportiva Aquellos que la practican sus beneficios Y sus mejoras en rendimiento sobre todo? Sí, claro que sí Se busca un jugador de un deportista Muchísimo más productivo Que aumente su confianza Que se conozca mejor Que sepa en qué momento tiene que ser más fuerte En qué momento no Que pueda tener un mejor desempeño Quizá tener una mentalidad De que los partidos se ganan con garra Huevo de corazón Y quizá eso sirve para determinados momentos Y para todo lo otro Que esta vez hay mente Y estar fuerte en ese aspecto Sí, sobre todo la fortaleza mental En tiempos tan complejos de pandemia Hoy titulamos esto de que Por suerte los deportes no tienen restricciones Al menos aquí en la provincia de Mendoza Esto de estar permanentemente atento A ver cómo cambia una normativa Cómo se aplazan Las prácticas Digo, eso también afecta claramente En la salud mental Y atlética de cualquier persona Tal cual Y las nuevas tecnologías Que nos han ayudado A estar un poco más cómodos Me parece a mí Es como que entramos a una zona de confort Donde las tecnologías Nos resuelven las cosas Y hacen que por ahí La mente trabaje poco Entonces estos entrenamientos Buscan eso Enfocarse en el deportista Ver cuáles son sus fuertes Y a partir de ahí Darle información Desde todos los aspectos Que lleguen desde Desde todos sus sentidos Ya sea táctil, visual, auditiva Simularlos de diferentes formas Con imágenes Señales Texturas Lo que sea Cosa de que el deportista Salga de esa zona de confort Se le cree en situaciones Donde tengan que resolver Lo que sea Y resolver bien Y obviamente llevado Llevado al deporte Que practica De forma simila Este programa De entrenamientos Neurocognitivos Es muy posible Que se aplique En un futuro muy cercano En Petroleros YPF Que empiece ya A trabajarse en el club Este es un proyecto Que se establece Ahí en el club Y también estamos Ahí trabajando Para que pronto Lo podamos llevar a cabo Sí, sí, sí Es la idea Recién mencionaste Esto de que no es caro ¿Necesitas de mucha Infraestructura Y de un espacio Acorde para poder Realizarlo? Lo ideal Para mí sí Es tener un espacio Cerrado Donde Obviamente Es una actividad Que se puede practicar En cualquier En cualquier espacio Pero sí Está buenísimo Tener un lugar Cerrado Donde lo pueda Simular al deporte Desde un montón De áreas Con un parlante Donde Lleguen señales Auditivas Con las paredes Tintadas Con los pisos Señalizados Con lo que pueda Ofrecer la cartelería Con lo que pueda Ofrecer La voz de mando Del profesor Obviamente Mientras más Inversión Y mientras Más Cosas Se puedan Comprar Y aplicar Lo van a hacer A la práctica Mejor Pero Pero sí Claro que sí Que se puede Hacer Con bajos Costos Se pueden Y la última Tiene que ver Con una cuestión Estaria Puede ser Para cualquier edad Así como te pregunté Para deportistas Amatero Profesionales ¿Está permitido Para cualquier edad La práctica De este tipo De entrenamientos? Está permitido Para cualquier edad Yo creo que Es clave Que a partir De los De los 14 años Las personas Lo practiquen Más que nada Porque a esa edad Es la edad En la cual Los deportistas Y las deportistas Empiezan A competir Porque quizás En edades Más tempranas El deporte Es más Más lúdico No tiene Exigencias Competitivas Pero sí Claro que Está Está buenísimo Y yo creo que Deberían practicarlo De otra forma Más lúdica En edades tempranas Yo creo que así De forma específica A partir de los 14 años Bien Maxi Un placer Sinceramente Conocemos más actividades Y nos encanta Poder sumar más adeptos Y más gente Que practica Disciplinas deportivas Que no Son consideradas Muchas veces Y no tienen la difusión Del caso Y conocer Cómo se entrena Nuestra mente Y cómo es el trabajo Que se combina Con lo físico Para nosotros Es verdaderamente Muy nutritivo Y nos permite también Aprender de más actividades Mandarte un saludo Muy grande Y abierto Y a disposición Por supuesto Para la difusión Del trabajo Que vienen realizando Bueno Muchas gracias Por el contacto Por la llamada Y poder Para poder Difundir Este tipo de actividad Y bueno Es la más conocida Maximiliano Un abrazo grande Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo